Y la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, los estados Miranda, La Guaira y Distrito Capital celebran un encuentro en el Teatro Municipal. Graia Cacela nos amplía la información. Adelante, Graia. Nicolás Maduro Moro, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ...de la ciudad de Caracas con la llegada del presidente constitucional y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. En este encuentro con la militancia del Atol de Roja de los estados Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, lo acompañan los coordinadores políticos de estas entidades, Héctor Rodríguez, Jorge Luis García Carneiro, así como también Erika Farías. Están las estructuras o políticas de Caracas, La Guaira y el estado Miranda. Más de mil cien personas se concentran en el Teatro Municipal de Caracas. Recordemos que siete millones de militantes conforman el Partido Socialista Unido de Venezuela, que se ha convertido en una poderosa fuerza política, que ha logrado consolidarse como la organización más grande de Latinoamérica y el Caribe. Así como también La Torda Roja constituye la maquinaria electoral más grande de la historia política en Venezuela. ...de Caracas, La Guaira y Miranda, con el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro. ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a escuchar nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! ¡Viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva presidente! Primero que nada agradecer este espacio que nos estamos dando en el proceso de fortalecimiento de las estructuras de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela! Saludar especialmente a toda la militancia del partido en cada rincón del país, en cada estado, municipio, parroquia y comuna, comprometidos como estamos con nuestro proceso. Yo quiero decirle, por parte de Caracas, aquí nos encontramos Caracas, La Guaira y Miranda. Por parte de Caracas están acá los equipos de dirección en el caso de Caracas y los 22 equipos de dirección política de las 22 parroquias. Nosotros en este momento, presidente, estamos trabajando en las líneas que usted ha definido como prioridad en este momento de la revolución. Quiero informarle que el Partido Socialista Unido de Venezuela ya la semana pasada terminó en el ámbito de la defensa, los ejercicios de defensa integral en cada una de las parroquias de Caracas. Fue de forma muy exitosa, pero además nos permitió compartir ese aprendizaje del nuevo método táctico de resistencia revolucionaria con el resto de las organizaciones que hacen vida en nuestra ciudad y además también nos sirvió para dejar instalada en cada una de las parroquias una experiencia productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela incorporándonos, como usted nos ha pedido, a todo el hecho económico. Hoy estamos preparando en el área de defensa ya esta misma actividad en los 117 ejes de la ciudad de Caracas y eso se va a realizar entre los finales de julio y todo el mes de agosto. Nosotros consideramos que todos los militantes de la revolución y particularmente los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela tienen que conocer, comprender y practicar el método táctico de resistencia revolucionaria. Igualmente, se está desarrollando todo el plan de formación orientado por nuestro compañero Héctor Rodríguez de la escuela del área de formación de nuestro partido y nos estamos incorporando de manera inmediata en todas las acciones del plan de atención integral a las víctimas de la guerra en materia social y protección como usted también lo ha orientado en todo el trabajo que se está desplegando en las bases y grandes bases de misiones de la ciudad. Buscar en el territorio, peinar, como decía nuestro comandante Chávez, el territorio y buscar a esas familias, a esas mujeres, a esos jóvenes, niños que pudieran estar siendo hoy víctimas del sistema de guerra que nos pretende aplicar el imperio norteamericano y ahí articulando con todas las instituciones, misiones y grandes misiones estamos nosotros dando nuestro aporte en esa área. Y ahí finalmente, presidente, decirle que bueno, dándole seguimiento al debate político nacional que se está dando y las orientaciones que usted ha dado y todo lo que implica las tallas del partido en ellas, estamos hoy metiéndole más velocidad de la normal a la organización electoral de nuestro partido para preparar a la militancia y a las estructuras del partido para que en el momento que se acuerde una nueva elección como lo hemos escuchado de la Asamblea Nacional Caracas salga invicta y pueda darle a nuestra revolución y a nuestro gobierno una nueva gran victoria en ese hecho electoral. son parte de las tareas que el partido nos ha orientado a nivel nacional y bueno, estamos muy contentos y contentas, presidente de que usted pueda tener este encuentro con esta vanguardia que está hoy acá reunida de hombres y mujeres comprometidos que recrean permanentemente la voluntad de lucha, la voluntad de cambio y lo más importante, la voluntad de vencer. Caracas se está preparando para ser la Caracas invicta permanentemente en las tareas de la revolución en todas las áreas que la revolución pues necesite de nuestra militancia y de nuestra organización así que desde Caracas nuestro grito como nosotros lo decimos ¡Oe, oe, oe! Bueno, ahora vamos a dejar en el uso de la palabra al compañero Héctor Rodríguez también del Estado Miranda. Bueno, un abrazo para Caracas, para Miranda, para Vargas. Un abrazo, querido Presidente de la República. Y Presidente y líder del movimiento bolivariano del Partido Revolucionario, del Partido Socialista de Venezuela. Bueno, Presidente, en el caso de Miranda, en esta etapa están instalándose los equipos municipales, está en discusión. Por lo tanto, en esta actividad nos acompañan la dirección regional y jefas y jefes de calle y de comunidad de todos los municipios del Estado Miranda, que son la fuerza fundamental. El trabajo del partido en Miranda, siguiendo sus instrucciones, lo hemos organizado en cuatro grandes líneas de trabajo, Presidente. Una primera línea de trabajo que tiene que ver con el ejercicio de convocar, de sumar, de enamorar, de lograr que cada vez más venezolanas y venezolanos compartan el proyecto bolivariano de igualdad, de justicia, de unidad latinoamericana y de un mundo multipolar, decía Bolívar, de un equilibrio en el universo. En función de eso hay una agenda permanente de propaganda y sobre todo de organización a través de los movimientos sociales, especialmente de la juventud, para incorporar nueva militancia, para incorporar nuevos venezolanos y venezolanas que se sumen al esfuerzo de construir el proyecto bolivariano, el proyecto chavista. La segunda línea de trabajo, Presidente, tiene que ver con la organización. Y nosotros aplaudimos el esfuerzo y la decisión que tomó el Congreso del partido de ir más allá de los centros electorales, porque nuestro partido estaba organizado en su dirección nacional, regional, municipal, parroquial, y llegaba hasta el centro electoral en la UBCH. En el último Congreso del partido, el partido asumió la organización de nuestra militancia en cada comunidad, en cada calle. En el caso de 3.000 calles, donde hay una compañera, un compañero del partido que asume las tareas del Partido Socialista Unido de Venezuela y que acompaña al gobierno en el ejercicio de las políticas revolucionarias. La tercera línea de trabajo, Presidente, tiene que ver con la formación. En este caso le rindo cuenta tanto del Estado Miranda como a nivel nacional, ya que usted nos ha dado esa tarea. Ahí hemos buscado seis públicos en el proceso de formación. Un primer público que es la sociedad, más allá de la militancia del partido. Donde el partido, a través de las políticas de propaganda, a través de las políticas de actos de masa, tiene como objetivo que este público comparta los valores que defienden, que definen el proyecto bolivariano. Es decir, nosotros buscamos desde el partido construir una sociedad más amorosa, más patriota, más solidaria, para que nuestro proyecto político tenga tierra fértil donde ser sembrada en la sociedad venezolana. El segundo público es la militancia. Ahí dimos un gran debate, Presidente, porque como usted sabe, nuestro partido, que es un partido de masa, es difícil determinar hasta dónde llega o no la militancia. Prácticamente todo el que tenga carnet es militante del partido, independientemente de que nos acompañe solo en el proceso de votación o nos acompañe en procesos más sistemáticos. Sin embargo, para todos ellos estamos convocando los círculos de lectura. Tenemos la aspiración de instalar 40 mil círculos de lectura. Hoy les podemos informar que ya llevamos más del 10% de esa meta. Se están reuniendo 4 mil comunidades semanales en 4 mil casas identificadas de compatriotas, de camaradas, de compañeras, compañeros a discutir, a debatir dos órganos que salen semanalmente, el 4F y el boletín informativo. Y ya hay un método de debate. Y todas las semanas empiezan a crecer estos espacios de discusión que busca darle más argumento a nuestra militancia para la batalla diaria de ideas que estamos dando. El tercer público lo hemos llamado presidente, los líderes de base. Ahí están los 250 mil jefas y jefes de calle, los 40 mil jefes y jefas de comunidad y los 13 mil jefes y jefas de VCH. Hemos empezado desde el 1 de julio, presidente, el curso de liderazgo para todos los jefes de calle, de comunidad y de VCH. Ha sido un proceso extraordinario, maravilloso. Hemos llenado de creatividad este proceso. Y ahí tenemos como objetivo que nuestro liderazgo de base tenga más herramientas para su liderazgo. Para la oratoria, para el manejo de grupos, para el manejo de crisis, para la administración de recursos. Porque en este liderazgo de base no solamente recaen las tareas fundamentales del partido, sino que terminan también recayendo tareas fundamentales de la revolución. En la caja CLAP, el carnet de la patria, la guerra económica, todas esas batallas. Y por lo tanto, bueno, es un esfuerzo por darle más liderazgo. Si logramos esto, creemos que el partido y el gobierno van a mejorar mucho su calidad política. El cuarto público lo hemos llamado el liderazgo de dirección. Ahí entran las direcciones municipales, estadales, nacionales y parroquiales. Y ahí, el 1 de agosto arranca, ya estamos ubicando los espacios en todos los municipios, las plantas profesorales, el primer diplomado de dirección política. Para darle mayor herramienta a nuestros niveles de dirección, para dirigir, para asumir sus tareas. Aquí se dio un gran debate, presidente, porque hay compañeros y compañeras que cumplimos varias tareas. Tareas de partido, tareas de gobierno, tareas productivas. Y el sistema te obliga a formarte para cada tarea. Y hay compañeros que preguntaban, pero ¿cómo hago si no tengo tiempo? Y la conclusión es que el que no tenga tiempo para formarse, no puede tener tiempo para asumir una tarea. Quienes tengamos tareas, tenemos que formarnos para hacer las cosas mejor, para ser más eficientes, para ser más eficaces. El quinto público, presidente, tiene que ver con los movimientos sociales. Y ahí estamos construyendo a través de seminarios, ya hemos hecho un seminario con las mujeres, con la juventud, con los trabajadores, para construir programas de estudios que respeten las autonomías del movimiento social, pero que también ordenen el liderazgo que tiene el partido en cada uno de esos movimientos sociales. Este es un proceso más complejo, más difícil, pero que va avanzando a una velocidad constante. Y el sexto público es el de los aliados internacionales. Para el diplomado estamos generando condiciones para recibir en cada semestre, en el centro de formación del partido, por lo menos 240 compañeros y compañeras de los distintos partidos aliados del mundo. Los vamos a distribuir en los estados. Cada estado va a recibir 10 compañeras. Porque la idea no es solamente que venga el proceso de formación, sino que su formación comparta la dinámica cotidiana de la militancia del partido. Vayan a los consejos comunales, vayan a nuestras marchas, a los procesos de producción y distribución de los CLAP. Es decir, que vivan intensamente la dinámica de la revolución bolivariana. Que creemos que va a contribuir no solamente con la formación, sino también para que el mundo conozca la verdad y la profundidad de Venezuela. Ese proceso, presidente, están dando a buen pie. Se han instalado todos los equipos de formación en todos los municipios del país. Y por supuesto en Miranda también se está llevando adelante. Y el cuarto proceso, la cuarta tarea en la que estamos trabajando en el partido, son los ejercicios de movilización permanente. No solamente para la agitación en la calle, marchas, concentraciones, sino la movilización de un partido para alcanzar los objetivos del programa político bolivariano y revolucionario. Así que desde Miranda, presidente, cuente con todo el amor, con toda la lealtad y con todo el compromiso de las y los chavistas del Estado Miranda. ¡Aplausos! 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 Bueno, Presidente, la Guaira presente y siempre consecuente. Aquí está la Guaira, presente. Como sabemos todos, aquí estamos, aquí está, aquí está la vanguardia del partido en estos tres estados. Yo diría que sentirnos orgullosos, tú no eres un 20, tú, estos son los que realmente están bien comprometidos con el éxito y la victoria que realmente nos hemos trazado. Presidente, realmente ha sido un cúmulo de tareas realizadas en todos los aspectos. Pero yo quiero resaltar otra, en virtud a que mis compañeros que me precedieron han hablado del tema organizativo, del despliegue que hemos tenido, las prácticas en cuanto a los ejercicios que hemos llevado del método táctico de resistencia revolucionaria, que se está llevando a cabo todos los viernes en todas las parroquias, con la finalización de un ejercicio, más que todo, y la obligación de tener el conuco de cada parroquia, que al final ha dado muestra de interés por parte de todos y el conocimiento de lo que hemos venido aprendiendo en cada uno de ellos. Pero lo que sí quiero resaltar es que una de las instrucciones suyas, presidente, fue la de ir creando las casas de alimentación. Ya nosotros hemos venido atendiendo uno de los temas más importantes, que es atacar a los que han tenido, lamentablemente, uno de los golpes más duros, que son las víctimas de la guerra. Y quiero decirle, presidente, ayer tuvimos en Aicure, donde cumpliendo sus instrucciones inauguramos la casa de alimentación 108 en el estado Vargas, con su cocina, su nevera, todos sus utensilios, y eso cada día se va sumando para atender a todo un pueblo que por circunstancia así ha recibido con dureza lo que significa una guerra malévola, criminal. Y quiero resaltar de que se ha hecho un trabajo de organización. Quiero en verdad reconocer al doctor José Alejandro Terán, alcalde del municipio, el trabajo que viene haciendo. Venimos atendiendo todos los sábados, tenemos una jornada integral social en todas las parroquias, además de la atención médica, estamos hablando de la atención del punto de vista de distribución de alimentación. La orientación que nunca ha fallado del vicepresidente del partido, Darío Vivas, que el cual te agradezco a Darío, el apoyo que hemos recibido. Un reconocimiento a la milicia nacional. La milicia, presidente, ha formado parte de todo lo que se viene haciendo en todo el estado. Y yo estoy seguro que también los estados como Miranda y Distrito Capital. Pero en verdad ha sido un trabajo bien llevado, con satisfacción, para sentirnos orgullosos de lo que hemos venido realizando. La vanguardia, como todos sabemos, está presta a actuar en cualquier momento y donde realmente usted, como jefe del partido, así lo ordene. Yo me siento orgulloso de ser el coordinador por el estado. Decirle que sigamos adelante, que con el esfuerzo y la verdadera unión del partido, vamos a lograr todas las metas que nos tracemos. Que Dios los bendiga a todos. ¡Que viva la Guaira! ¡Que viva la Guaira! Bueno, un gran abrazo, queridos camaradas. ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva la Guaira! ¡Que viva la Guaira! ¡Que viva la Guaira! ¡El Valle presente y siempre va a ser! ¡El Valle! Saludos a mis vecinos del Valle y de Coche. Saludos a los vecinos de San Pedro también. Saludos a todos, camaradas. Agradezco, fíjense ustedes, es tan importante esta reunión. Era necesario un encuentro con los líderes y las lideresas de base. Por eso quise que fuera hoy viernes, 19 de julio, le pedí a este grupo de extraordinarios líderes y lideresas, a nuestra alcaldesa, camarada Erika Faría, a nuestro gobernador Héctor Rodríguez, a nuestro gobernador de la Guaira, García Carneiro, ¡Que organizáramos un encuentro con el liderazgo, con los jefes y jefas del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, Miranda y La Guaira! Para poder revisar, fíjense ustedes, extraordinarias palabras de orientación de Erika, de Héctor, de García Carneiro, extraordinarias palabras de lo que es un partido que se ha convertido en un poderoso movimiento sociopolítico, un poderoso movimiento de liderazgo real. Siempre lo digo, cuando me visitan, todas las semanas recibo visitas de enviados internacionales, embajadores, cancilleres, voceros, visitas públicas, visitas privadas, visitas secretas, todos los días, todos los días, que vienen de Asia, de África, de Europa, de Estados Unidos, de los países de América Latina y el Caribe, y siempre le digo, siempre le digo, a amigos, a neutrales y a enemigos, le digo lo mismo, el chavismo es una realidad y es la fuerza política determinante de la historia de Venezuela en el siglo XXI. Si me preguntan qué es el chavismo, es el bolivarianismo del siglo XXI, es Bolívar en batalla en este siglo XXI, eso es el chavismo. Bolívar vivo, Bolívar hecho mujer, Bolívar hecho hombre, Bolívar hecho niño, niña, joven, es Bolívar batallando con audacia, perseverancia, valentía, amor, pasión, estrategia. Eso fue lo que sembró nuestro comandante Chávez, y se puede decir que nuestro comandante Chávez sembró en conciencia fértil, en alma fértil, en tierra fértil. Y todo lo que sembró, todo lo que sembró, somos nosotros, son ustedes mujeres, todo lo que sembró el comandante Chávez, sembró valores con su ejemplo, con su liderazgo, que no fue un liderazgo de marketing, ni autoproclamado, ni hecho arrialazo. El liderazgo del comandante Chávez se construyó calle a calle, pueblo a pueblo, con la verdad, con la pasión patria. Y del liderazgo del comandante Chávez se levantó este poderoso movimiento bolivariano, que nos citaba Héctor, este poderoso movimiento histórico del bolivarianismo del siglo XXI, del chavismo, este movimiento que recoge la raíz cristiana, auténtica y profunda, de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este movimiento que recoge profundamente la raíz india, auténtica de Huaycaipuró, y de todos los pueblos, caciques y cacicas indios de nuestra patria. Este movimiento que recogió por primera vez la raíz afrodescendiente, del negro Andresote, de José Leonardo Chirino, del negro primero, y de la resistencia de nuestros abuelos que trajeron esclavos del África, y que nos dieron el color a nuestra piel y a nuestra vida. De este movimiento que resucitó y trajo para el siglo XXI las ideas de Bolívar, el proyecto original que quedó inconcluso con la traición y la muerte. Este poderoso movimiento que se hizo, calle a calle. Yo siempre le doy las gracias a Dios. Por aquí veo amigos, compañeros como Elio, por ejemplo, entre otros, la propia Erika, la niña Erika que yo conocí una vez, en un estacionamiento, en el año 88, más o menos, ¿verdad, Elio? En un contacto clandestino en el estacionamiento de uno de los bloques del 23 de enero. Íbamos a una reunión, ya para entonces, con las ideas del movimiento bolivariano, en un proceso histórico, y saben nuestros compañeros, que todo este proceso se hizo a pulso. Se constituyó construyendo un poderoso liderazgo, un liderazgo poderoso, del comandante Chávez, en base a un proyecto de país. Nunca, jamás, en 500 años de resistencia, nadie nos regaló nada. Jamás. Si nos podemos ver la lucha de la independencia y el proceso de la independencia liderado por Bolívar, fue a sangre y fuego, superando derrotas, traiciones, de todo tipo, ejércitos enormemente superiores a las capacidades y al entrenamiento de los ejércitos, de campesinos, mulatos, negros, esclavos, que lideró Bolívar. Nadie nos regaló la independencia, ni las victorias, nadie, nadie nos regaló Boyacá. Boyacá la ganamos a pulso, con Bolívar y el ejército de lanceros y llaneros, que cruzaron el páramo de Pifa, y llegaron a liberar la nueva Granada, y a darle la libertad a lo que hoy es Colombia. Nadie nos regaló Carabobo, nadie nos regaló Ayacucho, y nadie nos regaló en el siglo XXI la revolución bolivariana. La revolución bolivariana la gestamos desde la raíz profunda y las bases del pueblo venezolano, y así se mantiene, con la fuerza, la energía y el espíritu indomable del pueblo de Venezuela. ¡El espíritu indomable, rebelde y redento! Siempre digo eso, compañero, pues está el negro Cuba también de la Vega, dice, camarada. El gran chamán, con su tabaco y todo. Mira que el negro ve, lee el tabaco. Ahora le llegan las consultas allá, negro, consúltame. Una fuente extra de ingresos, ¿verdad? Dice Piñate que eso genera honorario. Piñate yo también lo conocí cuando yo tenía 14 años, en una escalera del Liceo José Ábalos allá. A aquel muchacho Eduardo Piñate. Nunca nadie nos regaló nada. Y yo les digo, y les digo desde esta tribuna, desde este espacio, al Partido Socialista Unido de Venezuela, tengamos conciencia de la fuerza y el liderazgo que tenemos y tengamos conciencia del momento histórico que estamos viviendo y sepamos muy claramente que a pesar de las dificultades, de los complots, de las conspiraciones, de las traiciones, de las agresiones al imperialismo, nuestro pueblo está venciendo. Estamos en el camino de la victoria. Más allá de las dificultades, los dolores y los sacrificios. Y no lo digo por un discurso. Lo digo eso sí con pasión. Con mucha pasión. A ustedes. Quiero saludar a la dirección política de Caracas. Quiero saludarlos a todos. Caracas. Miranda, La Guaira. Aquí me pusieron esto. Esto está completo, Héctor. Pues la lista de los que están presentes. Saludarlos a todos. Con mucho cariño. En esta jornada de reflexión. Unión. Que Dios te bendiga, mija. Bueno, los compañeros Erika Faría, Nahum Fernández, Beatriz Rodríguez, Carmen Serpa, José Reyes, Jorge Luis Márquez, Mari Carmen Moreno, Nelson Reaño, Alexander Nebreda, Antonieta Di Stéfano, Yahaira Meléndez, Hernán Iriarte, Nori Herrera, Rafael Argoti, El Mortadela, María Rosa Jiménez, Miguel Carreño, David Graterol, Griselda Oliveros, camarada, Andrés Giuseppe, Andrés Giuseppe, Elio Hernández, Josep Brito, Francisco Quevedo, Alexander Berroterán, Armando Graterol, Juan Carlos Alemán, María Isabela Godoy, Nancy Villegas, Jeffrey Arguello, Jessica Ruiz, y Edwin Velasque, Caracas, un aplauso a la Dirección Política de Caracas. También mi saludo a estos siete miembros que voy a nombrar presentes de la Dirección Política de Miranda, al compañero Rodolfo Zang, del MPDIN, Coordinador Político. Rodolfo era militante de algo que llamaban el MPDIN, Movimiento Pro Defensa y las Ideas Nacionalistas. El nombre era más largo que los militantes que tenían. Eran tres militantes, ¿verdad? El secretario general del partido y ellos dos que eran los militantes. William Mantilla, no, William Mantilla, porque William Mantilla era el MPDIN, claro, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria. Rodolfo Sanz, el filósofo, el Simón Rodríguez Negro de la Revolución. Rodolfo Crespo, compañero, Kendrick Figueredo, Luis Carlos Figueroa, además, alcalde de Guarena. ¡Gilber Pérez, por la juventud! Ronald Aramburo y Johan Ponce. Mi saludo a la Dirección Política de Miranda. Y mi saludo a la Dirección Política de la Guaira. A García Carneiro. A Orga Luisa Figueroa. ¡Orga! ¡Orga! Aquí pusieron con R. Yo dije, bueno, un oriental le puso el nombre. ¡Orga! Se va a llamar Orga. La muchacha, no es Olga. Olga. Olga Luisa. Saludo. A José Alejandro Terán. Pedro José Rodríguez. Juan Alejandro Iriarte. Manuel Grillo. Mira Grillo, vale. No lo había reconocido. Está rejuvenecido, Grillo. ¿Ah? Camarada. Yubisay Córdoba. Jazmín Reyes. Rudy Puerta. Juan Rodríguez. Mario Castillo. José Curbelo. Kiriet Gómez. Anareli Merentes. ¿Es familia Merente? Sobrina. Merente, mira. Saludo a Nelson Merente, que siempre ve todos nuestros programas, camarada. A Carlos Andrade. Nayades Pérez. Edgar Urbina. Daisy Ferrer. Hernán Toro. Y María Vega. Un aplauso a la dirección política de La Guaira, del Estado de La Guaira. ¡Que viva La Guaira! Entonces, compañero, este proceso que hemos vivido desde el Congreso del Partido, ya cuántos meses tenemos del Congreso del Partido, Héctor. Desde el Congreso del Partido, casi un año, todo el proceso de reorganización. Este proceso de reorganización en base a la nueva estructura, para tener las direcciones por calle, por comunidad, ¿verdad? Para tener las direcciones parroquiales, bien formadas. Las direcciones municipales, regionales, de todo el país. Y yo puedo decir hoy, y le digo al compañero Diosdado Cabello, que no pudo venir a este acto porque está en el interior del país. Compañero Diosdado Cabello y a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañeros, felicitaciones por el impecable proceso de reorganización del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hoy nos deja listos para las batallas que tenemos que dar. Listos para las batallas por dar. Listo. Y es lo que quería verle las caras a ustedes, compañeros y compañeras. Muy importante el liderazgo. Ir al encuentro del pueblo. Siempre con la verdad. Con orientaciones claras. Con el optimismo revolucionario. Con la moral y la pasión combativa de los que amamos profundamente a Venezuela. A nuestra Venezuela amada. Con esa pasión de los que amamos la historia y el derecho al futuro de nuestra Venezuela. Estamos en una etapa importante. Un beso para todos y todas. Por igual, mi beso para todos y todas. Fíjense ustedes. Un primer semestre. Pasó. Hoy es 19 de julio. Ya va terminando el mes de julio. El primer mes del segundo semestre del año 2019. 19 de julio. Quiero aprovechar para desde la Caracas bolivariana y chavista, felicitar al pueblo de Nicaragua que hoy está celebrando 40 años del triunfo de la revolución sandinista. Aquel 19 de julio de 1979. Felicidades, comandante Daniel Ortega. Compañera Rosario Murillo. Que viva la revolución sandinista. Que viva el pueblo de Nicaragua. Que viva Daniel Ortega. Que viva. Lucha y lucha de nuestro pueblo. Ahora, el primer semestre de lo que fuimos nosotros llevando, nadie nos puede venir a echar cuentos a los que sabemos de historia. A los que batallamos todos los días, con una sonrisa en los labios, con la mirada de frente al pueblo, con la cara bien erguida. A los que batallamos todos los días. Nosotros estamos, en este momento, en una situación de reorganización de fuerza. Hay que ajustarlo todo. Hay que ajustar la capacidad de gobierno. En todos los frentes. Que nadie nos caiga a coba y no nos dejemos caer a coba. Cuando algo está mal, está mal y hay que cambiarlo, hay que rectificarlo, hay que ir a fondo. No nos dejemos caer a coba, compañeros. Ministros, gobernadores, gobernadoras, alcaldesas, alcaldes. Vamos a fondo. En los procesos de cambio, renovación y rectificación. Vamos a fondo. La revolución verdadera es aquella que es capaz de renovarse, autorrenovarse, permanentemente. Cambiar para mejorar, rectificar errores que se cometen. Claro que se cometen errores. Y es que no se van a cometer. Es la naturaleza humana. Pero además no se van a cometer en medio de una agresión brutal del imperialismo norteamericano. En todos los frentes de batalla. La agresión eléctrica, la agresión económica, la agresión financiera, la agresión política, la agresión comercial, la agresión mediática, permanente. Las campañas de mentira, de falsas noticias, de falsas noticias, para desmoralizar y confundir al pueblo. Pero nada de eso puede ser excusa, compañero, compañera. Nada de eso puede ser excusa. Nosotros tenemos que profundizar como líderes y lideresas de la revolución, los procesos de renovación permanente, de cambio y rectificación en todos los niveles de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde el nivel de calle, comunidad, VCH, parroquia, municipio, estado y a nivel nacional. Un gran proceso de reenergización revolucionaria. Muy importante, muy importante, compañero. Estamos en un proceso de adecuación de nuestras fuerzas. Mejorar la capacidad de gobierno. Donde somos gobiernos gracias al voto popular. Un pequeño detalle que yo le digo a los invitados internacionales. Les digo, un pequeño detalle es que nosotros, frente a la oposición golpista, de 25 oportunidades, le hemos ganado por la calle del medio 23. Y en las últimas seis elecciones, le hemos ganado las seis elecciones en fila. Le hemos dado una pela en las elecciones de gobernadores. Una pela en las elecciones de alcalde. Y cuando venga la elección de la Asamblea Nacional, Dios mediante, le vamos a dar una pela a los golpistas y a la derecha fascista. Una gran victoria del pueblo vamos a tener. Estoy seguro de eso. Pequeño detalle. No estamos aquí porque nadie nos ha regalado nada. Estamos aquí por el esfuerzo, el sudor, el trabajo, la perseverancia, el apoyo del pueblo, la legitimidad popular. Ahora, estas razones no le importan a los fascistas. A los fascistas lo que les importa es atacar, destruir, acabar. Ahora, profundizar, compañeros. Mejorar, reorganizar las capacidades. En el campo del partido es necesario seguir avanzando en las líneas aprobadas en el Congreso. Y ajustar todo lo que haya que ajustar, mejorar todo lo que haya que mejorar. Hay un elemento importante que debe guiar el proceso de formación política, ideológica y cultural. Y que cada militante, dirigente, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela en las bases debe asumir. Todos nuestros dirigentes, todos nuestros jefes, todos y todas nuestras jefas deben convertirse en líderes de sus calles, en líderes, en líderes de sus comunidades, en líderes verdaderos, lideresas verdaderas del pueblo. Liderar al pueblo, compañeros. Ir a la búsqueda del pueblo, darle la cara al pueblo, estar junto a la gente, compartiendo sus angustias, sus necesidades, sus dolores, sus esperanzas, sus alegrías, sus luchas, sus celebraciones, permanentemente. Aquí, yo veo que se resume muy bien en la composición de las direcciones parroquiales. Se resume la ecuación que hemos buscado siempre. Experiencia y juventud. Una juventud ya experimentada. Y un liderazgo experimentado de lucha de muchos años. Que estuvimos, tuvimos la suerte histórica, la bendición histórica de acompañar al comandante Chávez siempre. Y que estamos al frente de todas estas batallas. Pero además veo algo maravilloso. Creo que el 70% del liderazgo que está en esta sala son mujeres. Quiere decir que está garantizada la victoria. El éxito de nuestros esfuerzos. Si está la mujer, hay garantía de éxito, de victoria. Sí lo creo, así lo creo, de verdad. Experiencia, juventud y la mujer al mando. Mujer en el poder. Mujer al mando. Ahora fíjense ustedes, las tareas. Afinar, estamos en un momento clave. Un momento importante. Un momento que está caracterizado por el proceso de reorganización de fuerzas. Reorganizar para las nuevas batallas que vienen. Reorganizar fuerzas para las nuevas batallas que vienen. Reorganizar el temple de uno mismo como líder. Estar claro en el panorama que tenemos. Aseitar la maquinaria de comunicación y dirección política. Desde la dirección política, estadales, municipales, parroquiales, hasta el último militante. Aseitarlo. A un telefonazo. Todo el mundo movilizado. A un telefonazo. Todo el mundo informado. Asumiendo con organización todas las tareas. Como decía nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Ajustar nuestros equipos de trabajo. Con una gran autoexigencia y una gran exigencia política. Para colocar las tareas principales. Nosotros estamos en los diálogos políticos de paz con la oposición golpista. Ayer llegaron a Venezuela desde Barbados. Luego de la segunda jornada de diálogos. La delegación de Venezuela. La delegación de Venezuela está coordinada y encabezada por nuestro ministro y compañero Jorge Rodríguez Gómez. Está integrada por nuestro canciller Jorge Arriaza. Por el gobernador Héctor Rodríguez. Por el defensor de derechos humanos Larry Daboy. Entre otros. A Jorge lo quieren. Bueno, fíjense ustedes. Nuestra delegación estuvo lunes, martes y miércoles. Segunda jornada de trabajo. Nuestra propuesta central. Es que se establezca una mesa permanente de diálogo. Con las oposiciones venezolanas. Una mesa permanente de diálogo. En las buenas y en las malas. Siempre. Lo dice el concepto. Mesa permanente de diálogo. Por la paz. Y por Venezuela. Nuestra bandera es el diálogo. Nuestra bandera es la paz. Siempre lo ha sido. Hay que revisar la historia de estos 20 años. Y es la revolución la que ha convocado en todas las coyunturas el diálogo, el entendimiento por la paz. El acuerdo por la paz. Y yo ratifico mi llamado al diálogo. Al entendimiento por la paz. Con los problemas fundamentales de Venezuela. Tenemos visiones totalmente diferentes. Pero son los diversos, los diferentes los que tienen que dialogar. Y poner sobre la mesa puntos de entendimiento. Son los diferentes. Es nuestra cultura democrática. Nosotros tenemos una cultura profundamente dialogante. Profundamente democrática. Valores profundamente dialogantes y democráticos. Y creemos en el diálogo entre los diferentes. Alguna gente ha escrito por las redes sociales. Y yo lo he leído. ¿Cómo es que Maduro se sienta a hablar con unos fascistas golpistas que lo que lo quieren es matar? Hacen la crítica alguna gente por escrito. En las redes sociales. Yo la leo. ¿Cómo es que Maduro se sienta a hablar con la gente que le mandó la bomba para matarlo el 8 de agosto? ¿Cómo es que Maduro se sienta a hablar? ¿Cómo es que Maduro se sienta a hablar con la gente que llama a una intervención militar a Venezuela? Yo digo como decía el comandante Chávez. Trago arena. Trago piedras. Pero todo lo hago por la paz de Venezuela. Creo en el diálogo, en la democracia. Creo en una cultura de paz. Y creo en el entendimiento entre los venezolanos. No creo en la guerra. No quiero la guerra. Quiero la paz. Creo en la palabra y en la política. Y creo que uno siempre debe querer hablar. Y más cuando está vencedor. Y la revolución está vencedora. Y nosotros, vencedores, debemos llamar a los vencidos para dialogar, para conversar. Y buscar caminos de entendimiento, buscar puntos de entendimiento, sin chantaje, nadie debe chantajear a nadie. Por ahí, por ahí, ha pretendido chantajear el diálogo, la señora Mogherini, que ya va de salida. Y de salida ya, como alta comisionada de la Unión Europea, lanzó unas declaraciones infames, aberrantes. Califico las declaraciones de la señora Mogherini como infames y aberrantes. Venezuela no se deja presionar ni chantajear por nadie. El diálogo irá al ritmo que tenga que ir. Y cuando haya acuerdos, habrá acuerdos soberanos como país. Nadie nos impondrá acuerdos. Que lo sepa. Nunca nadie nos ha impuesto nada. Y en este caso, en las negociaciones de Barbados, en las conversaciones de Barbados, los acuerdos que surjan allí serán soberanos. No es tiempo de chantajes. No. Venezuela está lista. Preparada. Para resistir y para avanzar sobre cualquier chantaje que se haga de la Unión Europea o de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos listos y prestos para enfrentarlos y derrotarlos en los campos que nos toque enfrentarlos. Es muy importante saber el momento en que estamos. Este proceso de reorganización y expansión de fuerza. Este proceso de diálogo por la paz. Este proceso que nos debe llevar a un segundo semestre superior al primer semestre que acabamos de vivir. estamos curados de espantos. Empezando el primer semestre yo les dije al pueblo, frente a cualquier circunstancia, nervios de acero. ¿Se acuerdan? Yo sabía lo que iba a hacer la conducta del pueblo en la Unión Cívico-Militar. Lo sabía. Lo sabía. Yo le dije al pueblo, frente a cualquier circunstancia, nervios de acero. Calma y cordura, máxima movilización y conciencia popular. Y hoy le digo al pueblo, en este segundo semestre, preparémonos, reorganicemos nuestra fuerza y avancemos en la preparación de nuestra fuerza hacia nuevas y grandes victorias políticas, electorales, económicas y sociales. Vayamos en la consolidación de la paz, de la estabilidad política, de la estabilidad militar, de la estabilidad social. Vayamos en la consolidación de la Unión Cívico-Militar. A todo nivel, desde la calle, la comunidad, la unión con las unidades populares de defensa integral. Levanten la mano aquí los que son milicianos y milicianas. Muy bien, excelente, muy bien. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Ahora, tenemos que dar paso, fíjense ustedes, de organización. Yo creo que el partido está bien dirigido por la Dirección Nacional, lo creo. Su proceso permanente de debate, de todos los temas. Yo recibo todos los lunes y martes, los reportes del compañero Diosdado Cabello y del compañero Eduardo Piñate. Eduardo Piñate, además de Ministro del Trabajo, él es el secretario de la Presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y lleva a todo el equipo de la Presidencia que yo ejerzo. Muy bien, emiten semanalmente un boletín, que lo citaba Héctor, un boletín extraordinario desde el punto de vista del contenido, de los temas que trata, de las orientaciones. Un boletín que es de obligatorio conocimiento y lectura, estudio, debate. Para la calidad ideológica, la calidad discursiva, la calidad política de nuestra acción permanente. Muy importante. Ahora, fíjense ustedes, en toda esta etapa, hay que continuar. Como yo siempre le digo a Diosdado, a la Dirección Nacional, con los cuales me reuní hace unas semanas atrás, a Piñate, yo recibo los reportes de los temas que debaten, de las posiciones que surgen, de las decisiones que se toman, y del plan permanente de gira nacional y de movilización popular, de trabajo popular. Yo creo que nunca antes, el Partido Socialista Unido de Venezuela había alcanzado un nivel de trabajo y movilización tan grande como hemos visto el primer semestre de este año 2019. En las labores de producción, en las labores de defensa, en las cuadrillas de paz, en la movilización de calle. Ahora, diría alguien por ahí, vamos bien, vamos bien, van también, que sigan así pues, van muy bien, ellos sigan así. Nosotros debemos mejorar. Falta todavía mucho para llegar al punto óptimo de liderazgo político, de dirección política, de movilización política, de conciencia que necesita nuestro pueblo para transitar victorioso este año 2019 y abrir las puertas victoriosas de esperanza renovada en el año 2020. Yo siempre insisto en una tarea y quiero comentársela. Insisto mucho. La tarea organizativa de la base. Yo tengo aquí, fíjense ustedes, el carné del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me lo saqué el 9 de marzo del 2018. ¿Quién no tiene el carné? Levanten la mano el que no tiene el carné. Por allá no tiene el carné. Levanten la mano los que tienen su carné del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué digo esto? Dios dado, que me escucha, que me escucháis. Compañero Leon Heredia, jefe de organización nacional. Atención, Leon Heredia, atención. Este mensaje va contigo. Compañero Jorge Rodríguez, de la Dirección Nacional, ¿verdad? Aquí estoy rodeado de cuatro miembros de la Dirección Nacional. Erika Faría, Héctor Rodríguez, Eduardo Piñate, García Carneiro. Lleven este tema como tema central para la reunión del próximo lunes. Porque yo quiero retomar con fuerza el proceso de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela con el carné del partido, con los militantes en las bases y todo el apoyo que hay que darle a los carnetizados. ¿Por qué lo digo? Nosotros tenemos seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y dos carnetizados. Por ejemplo, compañero Héctor, en Miranda tenemos quinientos setenta y dos mil setecientos dos carnetizados que fueron voluntariamente a sacarse su carnet del partido. Nosotros sacamos de estos seis millones cuatrocientos mil llevamos a votar en la última elección el noventa por ciento de los carnetizados. no es concha de ajo como decía el señor Guerrero de los Guerreros de la Vega. No es concha de ajo es un nivel de cohesión, organización, identidad, apoyo, militante de la revolución. Sacarse el carnet del partido es dar el paso para convertirse en militante de nuestro partido y que un partido tenga seis millones quinientos mil militantes en la base en la gran ventaja que hace de la revolución una revolución invencible, indestructible. Y yo pido retomar el tema del carnet del partido. En Caracas tenemos, Nahuará, quinientos cuarenta y un mil cuarenta y tres carnetizados. En La Guaira, vamos a ver por aquí dónde está La Guaira. La Guaira, La Guaira, no aparece La Guaira aquí, aquí está, aparece Vargas, un error, ¿viste? Es La Guaira, el estado La Guaira, su nombre original, de los caribes, de toda esa costa central de Venezuela. Bueno, en La Guaira tienen ciento tres mil cincuenta y ocho carnetizados. Oído, insisto en este tema, porque una de las tareas vitales de organización y de electoral es ir a la búsqueda y articular de manera permanente a todos los carnetizados. En cada calle, en cada comunidad, en cada parroquia, es una labor fundamental del liderazgo político y social de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela a lo largo y ancho del país. Yo quiero una propuesta, compañero, por favor, de la Dirección Nacional para un reimpulso y una renovación de la política del carnet del partido como fórmula organizativa y de apoyo a los militantes de la base de nuestro Partido Socialista. En la calle donde yo vivo y soy líder, ay, yo debo saber las 50, las 80, las 100, 120 personas carnetizadas. Y el equipo Tania Díaz de comunicaciones junto al boletín, junto al periódico 4F debe emitir permanentemente materiales, videos, documentales, materiales escritos de diversos índoles, periodísticos, de reportajes que le llegue a estos 6.500.000 de manera permanente. Y el sistema de formación, comunicación, formación debe establecer la forma para que todo ese material sea revisado y sirva para la formación política de nuestro pueblo. La formación ideológica es lo que hace un pueblo indestructible la formación férrea, formación ideológica en el bolivarianismo del siglo XXI, en el chavismo cristiano y socialista del siglo XXI. Es lo que digo que hay que hacer más, es lo que digo que se puede hacer más, es lo que digo que necesitamos mejorar en ese rumbo. para eso yo fundé el sistema del carnet del partido y le puse aquí atrás el sistema QR. Todavía no hemos aprovechado todas las posibilidades que tiene este sistema para comunicarse, para movilizar, para formar y para apoyar a los militantes del partido que fueron voluntariamente hace un año a sacar su carnet de manera orgullosa. No lo hemos aprovechado todavía. Falta mucho por hacer. Tengan la seguridad de que si vamos en ese rumbo, yo he pensado quizás en un mes retomando este rumbo y que el partido o la dirección nacional me diga sí, presidente, ya estamos en contacto comunicación y trabajo permanente con los 6.500.000 que Miranda me diga me diga presidente los 572.000 militantes que tienen carnet están atendidos. Que Caracas me diga los 541.000 militantes que tienen carnet están atendidos. Que La Guaira me diga los 103.000 militantes con carnet están atendidos. para yo preparar un conjunto conjunto de propuestas y para hacer un llamado como quiero hacer porque sé que mucha gente se siente identificada con el Partido Socialista. Hay mucha juventud que quiere ser militante del Partido Socialista y yo creo que en un mes a más tardar en dos meses podemos hacer un nuevo llamado a la carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela para acrecentar nuestra militancia en la base en 1, 2, 3 millones más de militantes de base. ¿Les parece? Es una buena idea. Aprobado. Se parece, ¿verdad? Yo tengo aquí a dos voceros. Bueno, quisiera que Dailin Dailin Rivero compañera del 23 de enero vocera del liderazgo de base me dieran sus opiniones. ¿Cómo estás Dailin? ¿Qué me puedes decir? Bueno, emocionada presidente asumiendo una responsabilidad en Caracas súper complicada ¿no? Y es asumir organización del Partido Socialista Unido de Venezuela en la parroquia 23 de enero. La parroquia más combativa guerrera y dispuesta a lo que sea para defender la paz de nuestro pueblo. Bueno, nosotros desde la parroquia 23 de enero estamos haciendo trabajando en seis líneas de trabajo que se nos dio desde el partido de la regional de Caracas. Nos estamos asumiendo una reorganización de todo el partido. Por acá tenemos al equipo político de la parroquia 23 de enero un equipo mixto un equipo garantizado con experiencia juventud juventud comunera mujeres trabajadores etc. Cada uno de estos militantes así como en toda Caracas asumiendo un equipo de 10 militantes más para generar un gran equipo de trabajo que se organiza por mesas de trabajo. Estas mesas van en distintas áreas. Tenemos una mesa de seguridad y defensa integral quienes se han ocupado de todo lo que es la defensa integral de la patria. Nuestros ejercicios tanto el Simón Bolívar como todos los ejercicios de defensa de la patria. Nuestro MTR de la parroquia 23 de enero asumido en absoluto por militantes revolucionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya siendo replicados en los cinco ejes territoriales a través de las mesas de activación productiva asumiendo no sólo la activación productiva de los militantes del partido sino de todas las organizaciones y todas las fuerzas revolucionarias de la parroquia 23 de enero incluyendo colectivos incluyendo organizaciones sociales de base incluyendo comités de salud y todas las organizaciones ¿por qué? porque desde Caracas se orientó la organización del sistema de fuerzas de Caracas que va más allá de la raza va incluso a los compañeros y compañeras que no están inscritos formalmente en el partido o que militan en otra organización política revolucionaria pero que los llamamos al trabajo a la articulación así también estamos haciendo con las mesas de servicios cada equipo de trabajo equipos distintos están asumiendo un servicio para garantizar la eficiencia y la corrección de lo que haya que corregir además de eso esto se está generando en toda Caracas presidente además de eso estamos trabajando en el tema social enfocado bueno en varios puntos las casas de alimentación hemos llegado tanto a las comunidades como a las escuelas que no tienen PAE aún esas escuelas les estamos garantizando un punto y círculo con casas de alimentación donde se ha convocado a los padres y representantes a formar parte de esta organización en las casas de alimentación esto ha sido todo un éxito hemos llegado a escuelas que tenían una matrícula en un salón de 40 niños y hoy perdón en la escuela de 40 niños y hoy tenemos más de 80 ya para finalizar el año escolar en dos semanas se ha logrado incremento de la matrícula escolar adicional a eso el INN trabajando de manera articulada en toda la parroquia somos Venezuela articulando todos los planes sociales toda la alimentación de nuestro pueblo adicional a eso estamos generando las mesas de trabajo para lo que son los maestros emergentes que es generar desde la cultura el deporte la recreación y todas las fuerzas de Caracas una gran mesa de trabajo donde nosotros y nosotras somos capaces de atender a nuestros niños ante cualquier boicot de la derecha con los maestros y maestras además de eso presidente aquí en Caracas estamos yo estoy asumiendo esta responsabilidad de ser apenas cuatro meses un partido que bueno que estaba en movimiento sin embargo logramos hay compañeros y compañeras la mayoría de los organizadores de las distintas parroquias de Caracas son nuevos cuadros revolucionarios pero no nos quedamos allí estamos asumiendolo con la compañía y el acompañamiento de cuadros revolucionarios que vienen de la lucha histórica eso nos ha permitido tener una amplitud y generar un partido de masas reales un partido que va organizado desde las bases de las distintas calles y parroquias a una organización partidista eso acompañado de formación permanente desde el equipo político de la parroquia 23 de enero y todos los equipos políticos tenemos formación permanente círculos de estudio los compañeros y compañeras de la comisión de formación se están reuniendo constantemente para diseñar y adaptar todos los planes de formación a una realidad parroquial a una realidad de cada comunidad de cada eje todo esto todo este revuelo que se ha dado que yo creo que nos quedamos corta para todo lo que hemos hecho en Caracas esto me ha hecho ganar unas cuantas canitas bien ganadas si, si, si bien ganadas yo un aplauso a Dayelín agradezco a usted la oportunidad y cuente con la parroquia 23 de enero y cuente con Caracas que estamos dispuestos a defender no solo a nuestro comandante Chávez que lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra parroquia sino defender cada una de las trincheras que sean necesarias es defender para garantizar la paz y la garantía de la continuidad de la revolución bolivariana muchísimas gracias que así sea gracias Dayelín Dayelín bueno para que ustedes vean como dicen por ahí amuestra un botón sencillo del trabajo que hacen todos los días multifacético la revolución tiene millones millones y millones de líderes y lideresas todos los días todo esto miren tengan la seguridad que yo los llevo a ustedes los llevo en mi palabra diaria en mi pensamiento diario a todos los espacios que voy con toda la gente que hablo porque si algo tiene el imperialismo norteamericano es la prepotencia el desprecio al pueblo a los pueblos del mundo no les importa a los pueblos del mundo son capaces de mentir todos los días los voceros del gobierno de Estados Unidos mienten sobre Venezuela y la mentira mira cuesta cuesta una platica les entra una platica han convertido un sistema de mentiras contra y de agresión contra Venezuela en un negocio personal personal de los voceros diarios del gobierno de Estados Unidos cada declaración cada rueda de prensa cada twitter es billete que se mete en el bolsillo de los lobistas de los corruptos que se fueron de Venezuela enriquecidos y les llenan les llenan el buche de billete les llenan el bolsillo de billete para que agredan a Venezuela y ellos desconocen no reconocen lo que somos ahora allá ellos allá ellos con su prepotencia tratando de vernos por encima del hombro no allá ellos acá nosotros con nuestro trabajo diario igual que ha dicho Dayelin el trabajo diario para que nuestro pueblo tenga la mayor suma de felicidad social la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de amor tenga nuestro pueblo todos los días estando la fuerza aquí tenemos un compañero también Lenin Joel Méndez de la parroquia Antímano que me puedes decir de las tareas a cumplir en esta etapa que venimos comentando Lenín mire camarada primero quiero saludar a nuestro noble pueblo del estado La Guaira a ese estado combativo quiero saludar a nuestros hermanos de Miranda pueblo luchador y por supuesto al pueblo caribe insurgente de Caracas ellos quiero saludar el día de hoy yo vengo de la parroquia Antímano esa parroquia que nuestro comandante Chávez nos dio la medalla de oro nosotros gracias a Dios ahí tenemos nosotros podemos decir hoy la parroquia más chavista de la ciudad de Caracas esa parroquia insurgente en el cual usted sabe y conoce compatriota nosotros allí estamos apenas comenzando la responsabilidad la responsabilidad de organización por supuesto que hay muchísimos avances hay muchísimos avances que hemos tenido las tareas hace poco exactamente una semana nosotros tuvimos la inauguración de la primera base de misiones de las mil nuevas que estamos construyendo y eso lo está haciendo nuestro partido ahí estamos nosotros en un espacio donde se van a atender seis mil familias desde el punto de vista desde la alimentación tenemos doscientas personas recuerde que hicimos pues en ese espacio ¿qué queremos nosotros? en antímano en antímano en lo social debemos decirle que queremos hacer por lo menos veintiún bases de misiones y para eso tenemos exactamente las comunas que están montadas en el trabajo por eso quiero saludar ese trabajo tan importante que están haciendo las comunas en nuestra parroquia de antímano tenga la plena seguridad compatriota que antímano va a cumplir la tarea organizativa del partido en antímano nosotros hicimos hace exactamente una semana nuestros ejercicios militares donde participaron exactamente los cinco ejes de la parroquia ya comenzamos el proceso de formación política revolucionaria porque una de las cosas que debemos decirle y debemos tenerlos revolucionarios el que no tenga formación política lastimosamente no debería tener dirección alguna en ninguna parte primero debe haber formación política revolucionaria eso es una tarea importante la otra tarea compatriota Nicolás que nos hemos planteado es el tema productivo importantísimo nosotros importantísimo que nosotros nos metamos por qué nosotros en la ciudad no nos montamos con la agroindustria importantísimo que comencemos a colocar y es una cuestión que hemos estado discutiendo en la parroquia y que salió desde las discusiones del congreso en cada uno de los ejes por qué nosotros no tenemos en antímano nuestras empresas que se monten a producir la harina ya basta que los señores oligarcas quienes manejan la economía del país nos sigan jodiendo con el tema de la harina pan el pueblo va a comenzar a producir compatriota y tenemos que hacerlo esa es una gran batalla camarada Nicolás hermano tenga la plena seguridad que este pueblo que está restiado en Caracas va a defender hasta las últimas consecuencias de nuestra patria y no la va a defender solamente porque lo decimos es porque somos disciplinados porque somos organizados porque somos valientes porque estamos comprometidos y porque sabemos que este gobierno es el gobierno que más ha hecho por los pobres de este país ¿quién puede negar a Chávez? nadie puede negar a Chávez desde antímano una parroquia combativa donde estamos construyendo estamos construyendo ahí nos pusimos todos de acuerdo camarada porque una de las cosas que debemos tener los revolucionarios los que estamos en el partido es dejar las divisiones los grupitos esto se acabó aquí hay una dirección aquí hay un líder y aquí hay una revolución que estamos defendiendo así que una de las cosas importantes ante el país lo decimos compatriota tenemos un líder señores que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez y es usted con el respeto que se merece pero usted es un obrero usted es un camarada como nosotros disculpe que lo tutee pero usted es el pueblo como nosotros nacido en el valle aquí tenemos camarada compromiso los milicianos todos los del partido de nuestra parroquia los militantes las UVC el jefe de calle el hombre del CLAC está comprometido para ser milicianos y para estar también en la defensa de la patria importantísimo la formación política la defensa de la patria y la producción en este momento que hoy debemos decirlo hoy es un día importante para el país es un día histórico para nosotros tenemos un compromiso y el compromiso es irnos a las catacumbas de nuestro pueblo irnos a lo que usted decía señor camarada presidente a ver el sufrimiento de nuestro pueblo nuestro pueblo sabe lo que significa Chávez nuestro pueblo sabe exactamente lo que estamos defendiendo hermanos siga para adelante adelante usted sabe que cuenta con nuestro pueblo cada vez que usted alza la voz está alzando la voz de miles de camaradas revolucionarios de nuestro pueblo que saldría a defender nuestra patria gracias camarada Lenín Mendes compatriota somos los hijos de Bolívar los hijos de Chávez los hijos de la patria y aquí estamos para defenderla leales siempre ¡Viva! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Maduro! Gracias Lenín tiene pinta de diputado Lenín miren que hay que ir pensando los candidatos y las candidatas pensando porque tenemos que ganar entonces yo quiero fíjense todo este trabajo tan hermoso todo este trabajo tan hermoso la visión de Dayelin la visión de Lenín Dayelin del 23 de enero Lenín de Antímano la visión de ustedes es una visión de trabajo por el pueblo ¿qué dijo Dayelin? ¿qué dijo Lenín? todo lo que están haciendo por la educación la salud la alimentación la seguridad la paz de la gente en sus comunidades él se fue y hablan con propiedad porque están trabajando hablan con propiedad porque todos los días están encima del tema de los CLAP encima del tema de la educación encima del tema de la seguridad las cuadrillas de paz el método táctico de resistencia revolucionaria estoy seguro que donde esté el espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez tiene que estar aplaudiendo tiene que estar orgulloso del Partido Socialista Unido de Venezuela el partido que él fundó y sembró para 100 años o más de revolución tiene que sentirse yo veo la foto de Chávez y lo siento vivo lo siento entre nosotros entre ustedes está vivo veo a Bolívar y lo siento vivo entre nosotros veo a Simón Rodríguez y lo veo en la palabra en la reflexión en la sabiduría de ustedes queridas camaradas queridos compañeros veo a Ezequiel Zamora y digo valió la pena y vale la pena tanta lucha tanta lucha permanente permanente el liderazgo tener las tareas siempre claras por eso es que funcionar en colectivo recibir las líneas que vienen de la dirección nacional de la dirección regional de las direcciones municipales escuchar al pueblo sus opiniones sus sugerencias sus propuestas el pueblo sabe cuáles son los problemas y el pueblo sabe cuáles son las soluciones a veces llega un encopetado tecnócrata a leernos cuatro documentos y a dormirnos durante cinco horas y nada más aparece una mujer o un hombre del pueblo y en cinco minutos te dice cuál es el problema y cuál es la solución hay que aprender a oír al pueblo gobernar obedeciendo el mandato la visión las directrices del pueblo hacerlo de verdad verdadita yo lo practico hasta donde puedo y más allá yo tengo mis oídos claritos así como dos camatagua que dicen viendo y oyendo al pueblo buscando al pueblo siempre en todas las coyunturas en cualquier circunstancia que me ha tocado vivir mi fortaleza es el pueblo es la gente humilde porque yo sé como decía Augusto César Sandina si los humildes los que llegan y llegarán hasta el final siempre son los humildes los que no traicionan los que llegan hasta más allá del final de las luchas y ese es el compromiso que juré Lenin frente a nuestro comandante Chávez yo juré un compromiso de lealtad al pueblo y él me lo dijo aquel 8 de diciembre Nicolás con el pueblo siempre junto al pueblo siempre y así debemos ir siempre mejorando siempre mejorando siempre pensando qué puedo hacer hoy mejor que ayer qué podemos hacer en colectivo en colectivo desarrollando un liderazgo colectivo y teniendo clara cuáles son las tareas yo creo que las tareas las tenemos claras ahora hay que ajustar algunas muy importantes la primera que yo les dejo desde el punto de vista organizativo el carnet del partido es un instrumento extraordinario extraordinario ah Tania con el Wichak Wichak no con el QR se puede hacer milagros hay que sentarse a trabajar la tecnología la tenemos los equipos lo tenemos y que llegue el día muy pronto dentro de un mes dos meses para abrir las compuertas otra vez sacar las máquinas a las calles y decirle al pueblo venezolano todo el que se quiera inscribir en el partido socialista unido de Venezuela las puertas están abiertas ven y sácate el carnet aquellos jóvenes aquellas mujeres aquellos hombres que no lo tengan estoy seguro le decía esto Rodríguez Héctor estoy seguro que más de dos millones nuevos venezolanos se inscribirían malo malo es ocho millones y medio de inscritos organizados informados formados activados movilizados atendidos atendidos con cariño con amor con mensajes claros ocho millones quinientos mil inscritos y una política unitaria como decía Dyerling hacia los colectivos en todas las parroquias bienvenidos los colectivos hacia los partidos del gran polo patriótico y sus bases bienvenidos hacia el congreso bolivariano de los pueblos y en todos los estados estoy de acuerdo construir un sistema de fuerzas revolucionarias que en lo social y en lo político genere la unión la unión en la base y el partido jugando un papel de vanguardia unitaria vanguardia unitaria articuladora unificadora con paciencia con paciencia a veces hay que tener paciencia sabiduría altura para vencer el sectarismo existe el sectarismo en política existe el sectarismo bueno nosotros tenemos que vencerlo todos los días vencerlo desde adentro hacia adentro y hacia afuera y prepararnos en el campo de la seguridad tenemos que seguir ajustando y mejorando el estudio el entrenamiento y la práctica del método táctico de resistencia revolucionaria debe incrementarse en todas las parroquias en todas las comunidades método táctico de resistencia revolucionaria la integración de las cuadrillas de paz para garantizar la paz de la comunidad un milagro ha sido las cuadrillas de paz un milagro es la vacuna frente al guarimberismo y el terrorismo y el golpismo la mejor vacuna frente a las guarimbas el golpismo y el terrorismo son las cuadrillas de paz y el pueblo entrenado en el método táctico de resistencia revolucionaria en cada calle en cada comunidad paz perpetua como decía Bolívar paz permanente paz con estabilidad paz con seguridad la otra gran tarea compañero además de las tareas de la recuperación económica de la atención social de la formación de la propaganda yo venía ahorita por la autopista le dije a Erika y le dije a Jorge Rodríguez y a Darío y vi un poco de paredes de la autopista ahí frente a San Agustín toda esa ruta que lleva cuando uno viene hacia acá agarrar autopista como que fuera para el paraíso o si sigues derecho agarras ahí hacia acá hacia la varal la autopista yo siempre estoy viendo todo para donde voy una cantidad de paredes con murales desteñidos feos paredes feas Venezuela tiene que ser bello ustedes saben que lanzamos hasta una misión para la Venezuela bella yo le dije a la compañera alcaldesa y así le digo a todas las direcciones políticas y le digo a doña Tania Díaz que es la jefa de propaganda ¿verdad? vicepresidenta de propaganda vamos a lanzarnos una gran jornada nacional de pinta de murales y convoquemos a los muralistas y grafiteros de todo el país para poner a Venezuela bella para llevar a Bolívar a Chávez a Simón Rodríguez a Ezequiel Zamora y llenar miren es como un museo andante un museo móvil de la revolución bolivariana todas las paredes que no quede ni una pared no porque no estemos en campaña electoral no vamos a salir a poner nuestro mural nuestro afiche nuestro granito de arena para que estén las calles y murales vamos a convocar a los grafiteros miles que hay le hacemos un diseño bien bonito compartido y vamos a a poner colorida brillante bonita cuando uno va por una ciudad o un pueblo y llega entra al pueblo y ve un mural donde está Bolívar su pensamiento donde está Chávez y su brillo eso te llena de ánimo porque te dice este territorio es chavista este territorio es bolivariano ¿verdad? muy importante quiero insistir en este tema ya para lo cual debemos prepararnos con toda la experiencia que tenemos ahí si no nos caemos a cobo a nosotros y se lo digo a la oposición prepárense señores opositores porque ustedes serán buenos para la fotico para el engaño para la mentira y para la estupidez pero prepárense porque vamos a elecciones y les vamos a dar una pela una soberana paliza con votos prepárense que nosotros si nos preparamos con seriedad con profundidad vamos a preparar la maquinaria del partido socialista unido de Venezuela del gran polo patriótico del congreso bolivariano de los pueblos desde ya las elecciones están a la vuelta de la esquina a la vuelta de la esquina yo no veo el día que llegue para sacarnos esa espina que tenemos aquí de la derrota del 2015 y recuperar la asamblea nacional para el país para la estabilidad para la revolución sacar de la asamblea nacional a esa partida de bandidos y pillos de inútiles y vagos que han estado en la asamblea nacional estos cuatro años prepararnos para una batalla épica con que alegría nuestro pueblo va a sacar a esa partida de bandidos y pillos miren vayamos hablando con el pueblo porque yo estoy seguro que hasta el pueblo opositor quiere sacar a esos bichos de ahí piraña no pobrecita la piraña la piraña es un animalito noble tiene sus dientes y sus cosas que cuidarse pero no tiene maldad el alma perdida como la tiene esta gente estamos a la vuelta de la esquina compañeros y compañeras vamos a preparar yo le pedí a la dirección nacional y aspiro ahorita este lunes que viene recibir el plan para que fijemos todas las pautas para ir a la conquista del voto de la fuerza popular y prepararnos para una victoria apoteósica yo la veo la veo estamos listos para la batalla electoral donde quieran cuando quieran y como quieran la revolución está lista para una nueva victoria electoral con votos del pueblo preparémonos camarada que viva el partido socialista unido de venezuela que viva el pueblo revolucionario que viva la patria venezolana chávez vive independencia y patria socialista leales siempre hasta la victoria siempre camarada que dios los bendiga muchas gracias gracias contundente las declaraciones que ha dado el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro y presidente de la tolda roja en este encuentro con la militancia con la estructura las direcciones políticas del partido socialista unido de venezuela trabajo al estudio a la jornada mi bandera es sabor arepita bien tostada mi bandera es aquel beso con amor para mi amada mi bandera es conciencia es mi historia libertaria mi bandera son ancestros es bolivar es miranda y mi bandera tricolor y ocho estrellas solidarias mi bandera es mi abuleto es chávez que me acompaña amarillo es el sol que nace al alba azulito es el cielo que me abraza y rojito el compromiso con mi patria soberana con mi tierra con mi gente a vencer cada batalla ¡Ale, por arriba! Mi bandera son mis hijos son el sol de mi esperanza mi bandera es campesino sembrando por el mañana mi bandera es mi orgullo es mujer venezolana durante este encuentro el presidente de la tolda roja Nicolás Maduro hizo un llamado a la conciencia la fuerza liderazgo y momento histórico que se está viviendo llamó también a preparar la militancia para las elecciones a la asamblea nacional con esta información nosotros vamos a despedir este contacto en directo continúen disfrutando de la programación que les ofrece venezolana de televisión sugerencia con la asamblea